¡Aaaaaaah! ¡Regresamos, niños! Y esto es El tema de la ECA El saludo se va Para mi canal El sonido de la canción de San Anche El suelo baila Los datos de la cruz Ritmos ¿Cómo dice, coñucos? ¡Como dice! ¡Paya, vaya, 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 vaya! ¡Paya, vaya, vaya, vaya! ¡Paya, vaya, vaya, vaya! ¡Paya, vaya, 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 vaya! Y este es el estilo Y la cruz del movimiento Y el famoso ¡Ciguriquipa! 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 Rona revienta las copas Por favor que esta noche estando Cumbia pa'l mundo Bienvenidos niños, regresamos Agarramos para el quino y bailamos A função de San Anthe Lec, la, me, la, me, la, me, la Lec, la, me, la, me, la, me, la, me, la E parten está Paya, Paya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!